I'm a papi girl, in the baby world, life in plastic, it's fantastic Hola que pasa cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como sabrán amigos nos encontramos nuevamente en Shinto Life Ya que el creador ayer sacó la nueva actualización Y lamentablemente no puso los videos que tanto queríamos Por ejemplo iba a personalizar todos los videos pero lamentablemente no la ha puesto en esta actualización Pero no se preocupen amigos que en la próxima actualización el creador dijo que lo iba a poner Por falta de tiempo y eso simplemente sacaron que vendría a ser el nuevo Reaser Akuma Que vendría a ser una versión mejorada del Mangekyo Sharingan de Itachi Bueno antes que nada un saludo especial para Jean Paul Santiago que me ha prestado su cuenta para poder realizar este video La verdad yo estuve juntando spins pero no me pude sacar ese pinche Bloodline, este nuevo Mangekyo Sharingan que ha salido Ya saben como es mi suerte cracks Y bueno antes de pasar con este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Amigos recuerden que voy a estar subiendo contenido variado Voy a estar subiendo entre Arsenal, Blox Royce y Shinto Life Así que ya saben capos Dicho esto vamos a empezar con este grandioso video Bueno amigos le pongo un poco en contexto Ayer el creador lanzó una nueva actualización que vendría a ser este nuevo Mangekyo Sharingan que se llama Reaser Akuma Que tiene una probabilidad de 1 de 140 Que vendría a ser la versión B2 del Hitachi MS Así es Y eso no es todo mis queridos amigos Ahora también han puesto los Six Paths para todos los espíritus O sea para todos los Bijus Anthony y como puedo conseguir el Six Path Spirit Muy simple mi querido amigo Tienes que tener tu Biju leveleado al nivel 1700 Así como lo acabas de escuchar Tienes que tenerlo leveleado hasta el nivel 1700 Para que lo puedas conseguir Por ejemplo ese crack todavía no lo tiene al nivel 700 Por eso me sale ese mensaje Me dice Six Path Spirit requiere del 1700 Así que ya saben como conseguirlo Bueno y un saludo también para Pochoclo Que me va a ayudar ese nombre XD Me da gracia Bueno amigos ahora si vamos a pasar con este grandioso Showcase Que vendría a ser del Reaser Akuma Ok su primera habilidad se llama Coppistal Hug Illusion Recuerden que esto es una B2 del Mangekyo Sharingan de Itachi No se cuantas veces lo he repetido Pero bueno es una versión mejorada Así que ya saben Bueno vamos a probar la primera habilidad Esto tiene tres transformaciones si no me equivoco Así que vamos directamente a su tercera transformación Bueno la primera habilidad es un poco parecido al Mangekyo Sharingan de Itachi Pero esto al final te quema con Amaterasu En cambio en el Itachi no Solamente te crea una ilusión de tu personaje Mientras puedes esquivar cualquier poder Así que ahorita vamos a probarlo para que ustedes lo puedan ver Ahí apretado la B Miren no me puede atacar Y cuando terminamos la animación le hace un daño al oponente Con esta con la primera habilidad puedes esquivar cualquier ataque de cualquier enemigo Así que lo voy a intentar nuevamente para que ustedes lo puedan ver Miren me voy a aparecer al lado de él Y miren le saco algo de 23 mil No me fijé bien Y lo terminamos quemando con Amaterasu Yo creo que esta habilidad está muy buena Una vez más para que podamos verlo con más claridad Me voy a acercar un poco a él para ver cuánto le sacamos Ah ya entiendo ya entiendo Dependiendo en qué lugar yo esté es donde quema el Amaterasu Ok le voy a decir que no me ataque Ok ahí vamos Miren voy a utilizar esto Dependiendo en qué lugar yo esté le vamos a quemar con Amaterasu Como pueden ver ahí saca 26k de daño Dos veces 26k La verdad no lo vi bien Pero bueno saca un gran daño Bueno cracks ahora si vamos a pasar con su segunda habilidad Que se llama Copy Style Pain Así que vamos a intentarlo Vamos a apretar la letra B Lo hace caer en un Genjutsu ¿Verdad? Si si esto lo hace caer en un Genjutsu Y te teletransportas hacia atrás de tu oponente Sacándole un daño extra Bueno no un gran daño pero si un daño decente Vamos a probarlo nuevamente Ok ahí voy Miren le saco dos veces 8701 Mientras lo mandamos en un Genjutsu Y no está nada mal déjame decirte Que está bueno para PVPs Ah y cabe recalcar amigos que la segunda habilidad es en área Recuerden que todas sus tres habilidades son de AOE O sea en área Si hay más oponentes a todos esos oponentes les va a caer los poderes Como por ejemplo la primera habilidad si estás más cerca a más oponentes A todos los va a quemar con Amaterasu Así que voy a ir a los árboles para que puedan ver Miren Crash le voy a hacer una demostración a lo que me refiero Ok apretamos la B y miren Hacemos Genjutsu a los tres árboles Recuerden que esto es en AOE Y a todititos les saco un gran daño O sea a cada árbol me teletransporto en cada uno de ellos Y le saco 8000 y tantos de daño Y eso no está nada mal Es algo igual con la primera habilidad Que si yo me pongo al costado de estos dos árboles Les voy a sacar a los dos Como pueden ver acá a estos dos árboles les quemo con Amaterasu Y es lo mismo que sucedería con jugadores Bueno ahora si cracks vamos a pasar con su tercera habilidad Que se llama Fire Blaze Así es Fire Blaze requiere 15000 de Chi Y tiene un cooldown de 30 segundos Creo que es mucho Pero vamos a ver que es lo que hace para que ustedes puedan ver Ok ahí voy a apretar a ver que tal Bro esto quita un daño increíble Y también esta habilidad es de AOE No me lo puedo creer Por eso tiene un ground cooldown Saca mucho daño Saca como 5 veces 19000 No sé si me estoy equivocando Porque o sea el Susano alza su espada Y de su espada lanza bolas de poder Que vendrían a ser bolas de Amaterasu Que los queman a los oponentes Así que vamos a intentarlo una vez más Miren ahí amigos voy a lanzar la habilidad Miren saca su espada Bro esto quita demasiado daño En serio cracks Ahorita voy a pasar con los árboles Para que ustedes puedan ver como les cae a esos tres Bueno cracks ya estoy aquí Voy a lanzar esta habilidad Para que vean cuanto daño es lo que saca Miren amigos todo el daño que saca Esto es totalmente una locura Y los termina quemando a todos los que estén a tu alrededor Sacándoles un gran daño Una vez más y luego pasamos con su Susano Bro esto es totalmente una locura No me lo puedo creer Bueno cracks ahora si vamos a pasar con su Susano Que sería la tercera transformación Si nos cubrimos este vendría a ser el Susano del Riser Akuma Bueno voy a ver cuanto es su daño por cada golpe Ok es normal no 14000 de daño por cada golpe Es casi lo mismo a los que los otros Susanos hacen Y saben que es lo que me gusta de este Susano Es que cada vez que nos cubrimos y apretamos la Q Podemos spamearlo cada rato Miren miren podemos spamearlo cada rato No se si será con todos los Susanos Pero sacamos una gran cantidad de daño Podemos spamearlo cuantas veces querramos Saca 26000 de daño miren 26000 de daño y esto es totalmente una locura Bueno ahora si vamos a utilizar su poder cubriéndonos Y apretamos la C para ver que es lo que hace Ah esto se aparece un poco igual a la habilidad del Susano de Itachi Cuando te roba MD es casi lo mismo Bueno y supongo que eso serían todas sus habilidades Miren nos cubrimos y apretamos la C Le saca 58k de daño No está nada mal Es algo parecido al Susano de Itachi Creo que es lo mismo Pero le quita la estamina En vez de quitarle el MD Este te quita la estamina En cambio a comparación del Susano de Itachi El Susano de Itachi te quita el MD Que vendría a ser la barra morada Y esto te quita la barra anaranjada Bueno cracks eso sería todo de este video Ya sabes si te gustó este video No olvides suscribirte Dejar tu like Y activar la campanita guapo En la tarde estaré subiendo un video De todos los six paths Así es Así que tienen que estar muy atentos al canal Bueno dicho esto yo me despido Y nos estaríamos viendo en un próximo video Cracks Para más No te pierdas Música Gracias.